Bueno, la madre antes de ingresar al tribunal y por supuesto con la esperanza de que se conozca la verdad, por lo menos de qué sucedió con su hija, decía lo siguiente. Queremos respuestas y bueno, nos llevó ocho años esto, pero al fin llegamos acá. Y ahora, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Nosotros estamos preparados para seguir adelante, como siempre. ¿Es importante para ustedes, María Esther, determinar dónde se encuentra efectivamente el cuerpo o dónde está? No, no, no. ¿En última instancia, para definir la culpabilidad de la Agostena? No, 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 en absoluto, eso no. Vuelvo a decir, el cuerpo de mi hija no está, pero hay un importante cuerpo del delito y eso creo que es lo que importa en este momento. Y bueno, así que estamos preparados. Sabemos que la hija de Erika va a declarar durante estas audiencias y va a hablar sobre la relación conflictiva que tenía justamente con Agostena. No creo que hable sobre la relación conflictiva porque ella tenía 12 años en esa época, estuvo conviviendo un mes y medio nada más, no es suficiente tiempo como para ver algo. Y Daniel no era una persona que gritara o que, porque él hablaba muy bajito, con una voz muy monocorde, que realmente nadie se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Y no creo que haya vivido eso. Ahora sí, ella puede aportar igual cosas, pero no tiene que ver... No, 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 no voy a dar detalles porque eso va a ser hoy, de ahora, durante el juicio.